¿Qué es la cotidianidad de los venezolanos? Es una situación un poquito difícil, está la comunidad en pleno reclamando porque parece que es raro, y bueno, esta es otra muestra más de la forma como vivimos en Venezuela, la miseria urbana que tenemos que pasar a diario, y la forma como cada uno de nosotros lucha diariamente por nuestros alimentos, por conseguir los alimentos, y bueno, lo difícil que se ha convertido para nosotros el hecho de ser venezolano. Les voy a dejar las tomas. ¿Qué es la cotidianidad de los venezolanos? Cada pueblo, la verdad que cada pueblo tiene el gobierno que se merece.